Oiga mi usted señor Se ve muy triste Le invito a que le lea yo la suerte Le invito las primeras cuatro cartas Me dijo la gitana muy sonriente Y yo le contesté a tarcajadas Señora si equivocado de cliente Porque suerte en mi ser nunca ha existido Y de mi vida amarga estoy consciente Porque hombres como yo Solo ilusión Sobreviviendo con la fe y la esperanza Una esperanza llena de pura falsedad Pero que ayuda a consolar el alma De pronto me contesta la gitana Pasele usted y cuénteme sus venas Lo invito a que me acompañe un rato Con unos cuantos tirados de tequila Gracias le agradezco es muy amable Pero tendrá usted que disculparme No hay razón de echarle más leña al fuego Que dentro de mi pecho está ardiendo Porque hombres como yo Porque hombres como yo solo ilusionan Sobreviviendo con la fe y la esperanza Una esperanza llena de pura falsedad Pero que ayuda a consolar el alma